Música 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 La ciudad de Guadalupe ¡No te hablas! ¡No te hablas! ¡Cantar la fotografía! ¡Váganos! 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 ¡Gracias! 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 Abroba, estás tú, ya, tú, ya, 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 ya. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? No, no. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Cópsis, cópsis! ¡Ah! ¡Egú lo he hecho, Axana! ¡Es muy grande! ¡Vamos! Y de aquí, vamos a ver mucho tiempo. Vamos a ir a la ciudad. Más que los niños vamos a ir a la ciudad O que se oye a las que se va a la ciudad ¡Oh! ¡Ena ciudad! ¡Madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!